¿Qué pasa con el gobierno? Entonces, nuevamente, creo que el impacto es mucho más mediático porque ellos sí comienzan a mostrar afectaciones en los puertos y los que dependen de esa exportación e importación de puertos comienzan a ser afectados, pero el impacto en verdad que no debería ser de los tamaños que estamos viendo porque esa carga que está represada en algún momento se vuelve a compensar. Ahora, debo decir algo, si ciertos, muy particulares, ciertos sectores sí tienen problemas, aquellos que dependen de poder sacar la carga de los puertos y es perecedera, ellos sí pueden tener un impacto puntual. Aquellos que son importadores y tienen unos cargos por dejar la mercancía dentro de los puertos y no pueden la sacar, ellos tienen un impacto, pero es puntual y no me atrevería a decir que fuera un impacto nacional. Los tres pedidos de los camioneros son difíciles para cumplir en este momento en el gobierno. El tema de los fletes, ellos ya tumbaron la libertad del mercado y pusieron una tabla de fletes. Ellos podrían tratar de subir esa tabla de fletes, pero en realidad mucha de la carga no se opera bajo la tabla de fletes. Y sería una puñalada para todos los colombianos si el gobierno subiera la tabla de fletes, porque eso incrementaría los precios de todos los alimentos. Y es algo que el gobierno en este momento con una inflación alrededor del 8% sería inconveniente. Entonces es muy probable que esa herramienta de cambiar la tabla de fletes no la tenga el gobierno. Los combustibles no tienen herramienta para hacerlo. El precio de los combustibles es un precio internacional. Ha habido una reducción del precio internacional del petróleo, pero desafortunadamente nuestro peso también ha devaluado. Por consiguiente, no tiene herramientas para hacerlos. Ahora, sí tiene la herramienta de la reposición vehicular, la que comúnmente se llama chatarrización. Y si se quedara sin herramientas, tendrían que subir esa chatarrización. Normalmente, ¿cómo se conjura un paro? Con algún punto particular alrededor de los fletes. Y yo creería que el punto que va a conjurar este paro en particular va a ser una mayor vigilancia por parte del gobierno para que a los camioneros se les pague más de acuerdo a los fletes. Algo que desafortunadamente va a afectar al sector industrial que está muy golpeado en esta economía. Que acaba de ser conjurado un paro campesino y el gobierno está en una posición en que requiere un apoyo popular para el proceso de paz. Entonces, los camioneros nuevamente han demostrado que es una asociación que saben tocar los puntos neurálicos. Sin embargo, está negociando con un gobierno que no tiene muchas herramientas, que está en una economía difícil y que probablemente va a terminar siendo conjurado con unos acuerdos poco significativos para las dos partes.